¿Qué es el curso de enseñanza secundaria? Todo lo que es la recopilación fotográfica, de intervenciones y demás, y que hemos procedido ya a imprimir y la semana que viene más o menos estará ya a la venta al público en general. ¿Cómo se estructura este libro, esta publicación que podemos encontrar? El libro es bastante denso y hay varias partes. Hay una parte introductoria donde hay unas saludas de instituciones de la delegada de educación, del señor alcalde, mía propia, y después hay intervenciones de antiguos directores que han sido directores en el centro, antiguos profesores, antiguos alumnos que ahora también ocupan puestos de renombre en distintas instituciones. Igualmente hay una línea del tiempo fotográfica, prácticamente desde el inicio de la andadura del centro hasta el curso pasado, y con recopilación también de todos los alumnos que han pasado por aquí, por el centro. ¿Qué colaboración ha habido para ese material fotográfico que se remonta a los primeros años de la enseñanza secundaria en Rute? Y me imagino que en muchos casos no habrán sido fotos fáciles de localizar. No, ha sido una labor complicada, porque supongo que habrá mucho más material fotográfico por ahí perdido, pero la verdad que hay que tener en cuenta que esta labor de recopilación es un extra que se añade un poquito a lo que ya sabemos en el centro, y ha sido complicado. Básicamente hay dos personas que han ayudado mucho en esta labor de recopilación. Había algunas cosas aquí en el centro ya, pero gracias a Juan Gordillo, que me ha ayudado mucho en este tema, y sobre todo al material que ha aportado Ramón, don Ramón Martínez, que tenía mucho material fotográfico de alumnado y que no lo ha facilitado desinteresadamente. Si no he entendido mal, el proceso de elaboración del libro no es que se paralizara la publicación, sino en el propio proceso de elaboración del libro con motivo de la pandemia. No sé si habéis hecho un cálculo de cuántas meses de trabajo ha supuesto antes de la pandemia y a lo largo de la misma. No lo he calculado, la verdad, pero se paralizó todo lo que es el proceso porque había que contactar con mucha gente, esa gente tenía que escribir, habría que recopilar fotos, entonces se paralizó lo que es el proceso en sí mismo, que este año hemos retomado este curso. Y trabajo, no te sé decir en tiempo, pero bastantes meses y bastante trabajo. Yo pido disculpas porque seguramente en el libro habrá algún error, habrá gente que tendría que haber intervenido, pero con la que no hemos podido contactar, otra gente que a lo mejor tendría que haber intervenido, pero no tenemos conocimiento de que han pasado por el centro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que hay son, digamos, una muestra de intervenciones de alumnos, de profesores y de directores de distintas épocas, representativos de distintas épocas, pero obviamente faltan muchos por intervenir y que se merecerían estar ahí también, ¿vale? Básicamente, por esa paralización en plena proceso de creación del libro, no sé si el resultado final difiere de un poco del proyecto inicial que teníais o en esencia se ha mantenido la filosofía que llevaba a esta publicación. Bueno, en esencia prácticamente el mismo. Sí, es verdad que en el proceso de elaboración han ido surgiendo nuevos nombres, nuevas intervenciones, nuevo material, pero básicamente el 80-90% del proyecto es la idea original, que también consensué, también le doy las gracias de aquí, con José María Imprenta García, de la calle Granada, que también ha hecho una labor muy importante en lo que es la parte de maquetación, que es la que a nosotros se nos va un poquito fuera de nuestro ámbito. Y básicamente, pues, este curso escolar lo que hemos hecho es darle un poquito forma, añadir alguna cosita que teníamos pendiente y darle un poquito forma a todo lo que teníamos recopilado del curso anterior. Un libro que refleja esos 50 años de historia de este centro, de la educación secundaria, pero también a una historia sentimental, porque las fotografías se van a ver, no sé cuántos alumnos han pasado durante todo este tiempo, se van a ver muy jóvenes en su época de estudiante, es un libro también que va a despertar esos sentimientos, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que es una pequeña joya. La gente que lo ha visto, pues, la verdad es que es muy llamativo. Mucha de la recopilación fotográfica que hay ya la expusimos en redes sociales, en nuestra página de Facebook en la Navidad pasada, antes de que entrara el año 2021. Y la verdad es que fue algo muy llamativo en el vuelo. Lo volveremos a colgar en las redes sociales, también ese vídeo, donde se recogen muchas de las fotografías que están en el libro. Y es muy llamativo porque ves, bueno, las fotografías de hace 40, 40 y pico, 50 años, de cómo ha pasado el tiempo también, cómo han evolucionado incluso el mismo tipología de fotografía, de vestimenta, cómo ha ido también evolucionando todo, todas las personas en ese tiempo. Y es bastante, digamos, yo creo que es una pequeña joya que va a quedar ahí para la historia y está bastante bien. Yo estoy muy contento, desde luego. Memorio sentimental del instituto, de su alumnado, de su profesorado, pero también memoria sentimental de un pueblo, porque yo lo he apuntado con algunas de las colaboraciones, la mayoría de las personalidades de RUTE en algún momento de su formación han pasado por aquí. Como diría, es Nuevo Escala, como Escala Coeli, en fin, en cualquiera de sus distintas denominaciones y periodos históricos, ¿no? Es obvio. Una institución como la nuestra, digamos, yo creo que es de las instituciones más importantes que tiene un pueblo, ¿no? Un centro educativo de enseñanza en general y de enseñanza secundaria en el desarrollo cultural, económico, social de un pueblo es importantísimo. Y, de hecho, bueno, pues todas las personas de ese pueblo han pasado por ahí, ¿no? Y se han formado ahí y han, digamos, han emprendido su vida académica y su vida también laboral, de alguna manera, han empezado ahí. Entonces, es una institución que en el desarrollo histórico de un pueblo, pues es una institución importantísima. Yo creo que es de las más importantes de las que atesora un pueblo y de las que un pueblo se tiene que sentir también muy orgulloso. ¿Dónde, creo que ha dicho, dentro de una semana se va a poder adquirir el libro, tirada, precio y demás, un poco todos esos detalles, perdón, a la hora de adquirirlo? Sí, bueno, se han impreso unos 500 ejemplares. Se pondrán a la venta unos 450, más o menos, porque evidentemente 50 son de regalo institucional. Y yo creo que a partir de este fin de semana, o con más seguridad, a partir de la semana que viene, el lunes de la semana que viene, se pondrán a la venta en la papelería ideal a un precio de 20 euros. El precio está por debajo de lo que es el coste. El coste es mayor a los 20 euros, pero bueno, el centro no quiere…, vamos, no es la intención ganar dinero con esta iniciativa, sino simplemente dejar ahí ese recuerdo y demás. Hablando con los dueños de la papelería ideal, porque hay mucha gente que me ha preguntado de poder adquirir este libro de forma online, porque no están en rute ya, y los dueños de la ideal me han dicho también que ellos, a través de su página web, también tienen una tienda online donde también se podrá adquirir el libro de forma online. Ya le digo que son unos 450 ejemplares. Viendo más o menos el tirón que tenga, pues ya plantearíamos en todo caso repetir una segunda edición o no. Esa es la idea. Muy bien. No sé si ha mencionado colaboraciones a la hora de poder facilitar esa edición, porque ha dicho que está incluso el precio de venta por debajo del coste real del libro. Sí, sí. El precio de venta está cerca de los 25 euros, entre los 20 y los 25 euros. Es verdad también que el ayuntamiento, ya les dice el ayuntamiento, va a colaborar en algo, en lo que es el coste total, que la edición nos ha costado aproximadamente entre 10 y 12.000 euros, también dependiendo de la colaboración del ayuntamiento, y estimamos que con las ventas que se hagan del libro, pues podramos recuperar en torno a 9.000 euros. O sea, que el proyecto en realidad, pues costaría al centro unos 3.000 euros o así, ¿no? Que es bueno, que es lo que nosotros teníamos más o menos en mente del gasto que tendría el centro para celebrar este 50 aniversario. Nos queda un, digamos, un mal sabor de boca en el sentido de poder presentar este libro con un acto más multitudinario, con la asistencia de muchas de esas personas a ese acto, pero las circunstancias, el protocolo COVID del centro, las circunstancias mandan y la única forma que hemos visto sin riesgo de presentar el libro es como lo estamos haciendo ahora, con los medios de comunicación locales, las redes sociales y esa presentación multitudinaria, pues tendrás que relegarla a otro momento o a otras circunstancias. Gracias. 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 Gracias.